A lo largo de Breaking Bad, Walter ganó mucho dinero con el fin de poder dejarle dinero a su familia después de ser diagnosticado con cáncer, pero por varios problemas que tuvo, perdió grandes cantidades de dinero. Sin embargo, casi llegando al final de la serie, pudo reponer y hasta triplicar todo lo que tenía. Pero, ¿cuánto fue lo que ganó aproximadamente en toda la serie? En este video trataré de dar la suma más cercana de lo que ganó Walter, porque tuvo tantos ingresos y egresos que es difícil dar una cifra exacta. Es lógico que olvidaré muchos detalles, y hay que tener en cuenta que no voy a contar gastos insignificantes como, no sé, los pantalones que le compraron a Junior o la pizza que Walt lanzó al techo. Y es importante saber desde ahora que solo son estimaciones aproximadas, pero con números tan grandes, unos pocos miles son insignificantes. Y también hay que considerar que solo diré la mitad de Walter por cada venta que hizo con Jesse, puesto que divide sus ganancias con él. Bien, en la temporada 1, el primer ingreso que vimos fueron los 7 mil dólares para comprar la caravana, los cuales fueron gastados de inmediato. Jesse usó el dinero en un club de striptease y usó el resto en la casa rodante, que consiguió a través de combo. Por lo tanto, Walter ahora tiene menos 7 mil dólares, porque según él, era todo el dinero que tenía en el mundo. Pero en el mismo episodio, pudo recuperar un poco más, ya que le quitó el dinero a Crazy 8. No sabemos cuánto había ahí, pero tal vez haya unos 16 mil y se quedó con su mitad, es decir, 8 mil, de los cuales tuvo que gastar 5 mil en un depósito a la Sociedad de Oncología. Luego de ese gasto, Jesse le dio 4 mil de una venta que le hizo a unos familiares de combo, y en los capítulos 6 y 7, fue donde más consiguió ganancias gracias a Tuco. En un principio, las ventas iban mal, ya que solo ganó 1,275 dólares, pero cuando visitó a Tuco, consiguió 17 mil 500. Luego de su segunda venta, 31 mil 326, y al final, 80 mil 500. Entonces, en toda la temporada 1, ganó 149 mil 601 dólares, pero descontando los 7 mil del capítulo 1 y los 5 mil del depósito, se quedó con 137 mil 601 dólares. Ya en la temporada 2, cuando su asociación con Tuco se interrumpe, Walt y Jesse recurren a la creación de su propia red de distribución. En el episodio 6, Jesse menciona que están ganando 6 mil 400 dólares al día, pero cada uno se queda con 3 mil 200. No obstante, su método para vender metanfetamina no duró mucho, así que ganaron alrededor de 44 mil 800 dólares cada uno durante ese periodo. En el capítulo 4 días afuera, cocinan 42 libras redondeadas de metanfetamina, y en dos capítulos más, vemos a Walt venderle a Gustavo 38 libras. Podemos asumir que vendieron las 4 libras a 40 mil dólares cada uno, lo que le generó 80 mil dólares, y la parte que le corresponde por el trato que tuvo con Gustavo son 480 mil dólares. En toda la temporada 2, ganó 604 mil 800 dólares, y sumado a lo que tenía la temporada pasada, le da unos 742 mil 401 dólares, pero como siempre, existen gastos y a veces son muy costosos. Se gastó 30 mil en el Heisenberg falso y 50 mil en Sol para que organizara todo, y más adelante, se gastó 200 mil en tratamientos médicos y otros 200 mil en su operación o cirugía de lobectomía agresiva para extirpar su tumor pulmonar. Por lo tanto, de esos 742 mil 401, le quedan 262 mil 401 dólares. Y en la temporada 3, ganó mucho más dinero, trabajando de una manera más segura para Gustavo, en donde pudo ganar 3 millones de dólares, pero se tuvo que dividir esas ganancias con Jesse, entonces, ganaría un millón y medio de dólares en 3 meses, pero como solo alcanzó a trabajar un mes, ganó 500 mil, pero de todas maneras, igual tuvo gastos grandes, como gastos básicos, como su familia y la hipoteca de la casa, entonces lo podríamos dejar en 100 mil. Y también se compró su departamento de soltero, que le costó 275 mil. De sus 262 mil dólares con los que inició la temporada, y sumado a los 500 mil que ganó trabajando para Gustavo, estaría teniendo 762 mil 901 dólares, pero con sus gastos le quedan 387 mil 901 dólares. En la siguiente temporada, o sea, la cuarta, fue donde más ganó dinero, pero lamentablemente, tuvo gastos imprevistos y exponenciales. Tuvo la suerte de poder seguir trabajando en el laboratorio de Gustavo durante 3 meses, en toda la temporada. Además, Gustavo le había aumentado el sueldo, en donde iba a ganar 15 millones al año, pero su mitad son 7 millones y medio, en donde iba a ganar 625 mil dólares al mes, y como alcanzó a trabajar 3 meses, llegó a ganar 1 millón 875 mil dólares. Y si sumamos lo que tenía la temporada 3, nos da esto. Sin embargo, tuvo muchos gastos. Uno de los más grandes fue el lavado de autos, que fueron 800 mil, y teniendo ese negocio, hay que considerar otros cargos, como suministros, mejoras, y el sueldo de los empleados, unos 150 mil. Y el otro gran gasto fue el dinero que Skyler le dio a Ted por su problema con servicio de impuestos internos, 621 mil. Y también, hay que tener en cuenta que Walter pagó las facturas médicas de Hank, que según él, fueron más de 177 mil. Así que dejémoslo en 180 mil dólares. Y bueno, Walter también tenía que pagar impuestos. Digamos que fueron unos 100 mil. También está el soborno de 25 mil que le pagó a Francesca, los 40 mil del Dodge Challenger de Junior, también el auto usado que le compró para su cumpleaños, 10 mil, 2 mil de su revólver, y 135 mil en los honorarios de Saul Goodman. Así que de los 2 millones 261 mil 901 dólares que pudo hacer a lo largo de las 4 temporadas, le quedaron 199 mil 901 dólares por todos los gastos que se realizaron en la cuarta temporada. Así que era verdad que no podía escapar con su familia con lo que le quedaba. Lo bueno es que ya para la temporada 5 todo fue para mejor, porque ahora no trabaja para nadie. Es independiente, maneja su propio negocio, aunque no generaba lo mismo cuando trabajaba para Gustavo, porque hay que considerar los pagos por riesgo, descontando lo que cobran las mulas, Ira y Vámonos Pest, la parte de Saul Goodman, la parte de los 9 hombres que trabajaban para Mike, y por supuesto, todo lo que le pidió prestado a Jesse. Pero por lo que pudimos ver, no duraron mucho trabajando juntos debido a este incidente. Así que Walt logró ganar 274 mil y no olvidar los 50 dólares que ganó vendiendo su auto. Al parecer, no estaba ganando mucho como quería, pero una vez que asesinó a Mike, pudo hacer negocios libremente con Lydia, en donde podía ganar muchísimo más dinero vendiendo metanfetamina a otros países. Y en 5 meses, logró generar unos 88 millones de dólares. Y si le agregamos lo que le quedó en la temporada 4 y lo que generó vendiendo su producto con Jesse y Mike, da esto. Sin embargo, nuevamente, tuvo muchos gastos que nunca vio venir, como todos los arreglos que le hizo su coche a lo largo de la serie, en donde tal vez gastó 10 mil dólares. Luego, rentó dos coches, uno para él y uno para su hijo, en donde se gastó unos 30 mil, ya que los tuvo casi medio año. Asimismo, usó 200 mil dólares en los neonazis para que mataran a los hombres que trabajaban para Frank que estaban en prisión, porque podían hablar con la policía de toda la operación de Gustavo en cualquier momento, y eso podía perjudicar a Walter. También tenemos los 5 millones que le dio a Jesse, su parte que nunca le entregó de cuando vendieron la metilamina a Diclan. Esta es la cantidad más grande que se ha gastado en una sola cosa, pero esto no se compara a lo que les dio a los neonazis en un intento de salvar la vida de Hank. Les dio todos sus barriles que contenían más de 80 millones, pero Jack le dejó uno, y Walt se quedó con casi 10 millones y medio. Pero aquí no terminan sus cargos, porque ahora que todo el mundo sabe que Walt es Heisenberg, tiene que cambiar de identidad, lo cual no es nada barato. Le tiene que pagar 125 mil a Ed, más los 50 mil por cada viaje que hace este último a la cabaña, y como hace 6 viajes, son 300 mil, y hay que agregar los 10 mil que le da Walt para que se quede una hora más. Cuando se va de New Hampshire, le paga a Lawson por un arma y un auto. Tal vez gastó en él unos 10 mil, y por la petición con muy poca anticipación, el arma le tuvo que haber costado mucho más, unos 140 mil, y tal vez se gastó unos 2 mil dólares en gastos básicos, como comida, ropa, gasolina, etc. Además, les pagó 20 mil a Badger y a Skinny Pete para hacerse pasar por los mejores asesinos del oeste del Mississippi para tener amenazados a Gretchen y Elliot, y dudo que les haya pagado 100 mil a cada uno como él mismo dice. Solo fue una mentira para tener amenazada a esta pareja para que le diera a su familia lo último que le quedaba, que luego de todos los gastos antes mencionados, le quedaron 9 millones 726 mil 951 dólares. En resumidas cuentas, Walter White ganó la enorme cantidad de 91 millones 403 mil 451 dólares, de los cuales gastó 81 millones 676 mil 500 dólares. Por lo tanto, los más de 9 millones que le quedaron fue el dinero que le pudo dejar a su familia. Como pudieron ver, Walter ganó casi 100 millones en todo Breaking Bad, lo cual es mucho más de lo que tenía pensado ganar para retirarse a principios de la temporada 2. Desafortunadamente, nunca pudo disfrutar de ese dinero con su familia yendo de vacaciones a Europa como tenían planeado en la temporada 5, porque el destino tenía otros planes para el fin del imperio de Walder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!